Bueno y ya para finalizar las complacencias de las Pandoras Finalmente una partecita que quisimos hacer nosotras Yo siempre me he preguntado donde se van esos amores relámpago Esos amores de a primera vista Donde se quedarán, yo no se si se van a otra vida Porque a mi me ha pasado también que encuentras a alguien en el camino Lo ves, te encanta, platicas con él y no lo vuelves a ver Y hay una canción que a mi me gusta muchísimo de hace muchos años Que habla exactamente de esta historia tan rara Esta letra es auténticamente un videoclip Si le ponen atención se van a transportar automáticamente a donde los voy a llevar Y es una letra muy difícil Yo tengo un complejillo por ahí que se me olvidan siempre las letras Se los tengo que confesar Y he ido a escoger la letra más difícil porque nunca se repite nada Pero como me siento en casa, como me siento muy a gusto Aquí está la letra Muy cerquita a mi Ahora bien Si la letra me sale de arriba abajo y no me equivoco Me dan un aplauso de esos fuertes y bonitos Si me equivoco Les admito un boo Les admito un boo Y me pongo a leer la letra, ok O sea, no la voy a poner aquí para no ensuciar este escenario Pero si me equivoco La vuelvo a empezar Y pongo aquí la letra, ok ¿Se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Con los autos aparcados Y palomas en las plazas Todo un día por delante Tibio sol y piedra antiga Roma viva, Roma eterna Tu sedoso pelo negro en una treza Piernas largas con petiria azul Las campanas con boca a tu primavera Dolorosamente le lloro a ti Calma a ti de la cundarín A lo largo del domingo Delicadamente le encontró Hombros anchos, labios gruesos Eso pasa aquel piel Que peligro tienes dentro Las estrechas callejuelas en finadas Las paredes con publicidad Escaleras hacia el cielo Plaza España La moneda y la fontana volverán Sí, porque sí, tanto por ti Amor, caralla, que buscas aquí Luz de mi luz, sal de mi sal Amor, caralla, que vas a matar Luz de ventinas de papel Desde de la fraccera y de la arena Desde la foto, sento a pie Dobro ojalá y la lulema Cabecita vuelta ¿Quién eres tú para llegar? Amor, caralla y quererte arrabiar Fue mirando a mi estar lista Amor a primera vez Como en las diez novelas Dentro de la trattoria Dulce igual que en las mergis Hablas y las horas vuelan Las estrechas callejuelas empinadas Al abrigo del atardecer Tu sonrisa, media luna, tus palabras La moneda y la fontana volveré Sí, porque sí, tonta de mí Amor, canalla, te gustas a mí Luz de mi luz, pan de mi pan Amor, canalla, me vas a matar Serpentinas de papel Terremotos en la piel Todo al lado en la ruleta Cabecita y huella ¿Quién eres tú para llegar? Amor, canalla, y quererte arrabiar Luz de mi luz, sal de mi sal Amor, canalla, ya no puedo más Serpentinas de papel Terremotos en la piel Dobro nada en la ruleta Danecita y huella ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?